¿Quién creen que sea más rico? ¿Japón o México? Japón es un país chiquito, en el cual viven 127 millones de japonesitos. Pero ¿saben qué? Está catalogada como la potencia más poderosa del mundo. Después de Estados Unidos y China, es Japón, la tercera potencia económica más fuerte del mundo. Tiene unas fabriquitas que espero conozcan, se llaman Toyota, Nissan, Mitsubishi, Panasonic, Sony. Cualquiera de ellas, cualquiera de ellas, en utilidades netas, llegan a tener mejores utilidades que nuestro propio Pemex. Pero a pesar de todo ello, a pesar de todo ello, tu México, nuestro México, es mucho más rico que el Japón. Para empezar, es cinco veces más grande que el Japón, señores. Del subsuelo japonés no sale una sola gota de petróleo, ni de goterito para los ojos. Y eso que tenemos los ojos chiquitos, carajo. Y México te regala cerca de tres millones de barrilotes diarios, a los mejores precios internacionales. ¿Y te atreves a decir que tienes gente pobre? Del subsuelo japonés no sale acero, hierro, ni cobre. Y sin tener esos minerales, señores, es el mayor productor de automóviles en el mundo. De infinidad de electrodomésticos y de artículos que se encuentran por todos lados. Nuestro México, tu México, de sus entrañas te da cientos de toneladas de acero, de hierro, de cobre, de plata y hasta de oro. Y dices que tienes gente pobre, carajo. Ocho mangos en Japón, señores, cuestan cien dólares. Ocho mangos, cien dólares. Acá en Chiapas los mangos se pudren. Dices a los amigos chapanicos, oye, ¿por qué no recoges los mangos? Te dicen, ¿para qué? Pues para venderlos, amigos. No, nadie compra, todos tienen. Y ocho mangos en Japón, cien dólares. Cuando Japón está en invierno, diciembre, enero, febrero, marzo, bajo dos metros de nieve, señores, no se consigue un jitomate crudo, menos una papaya y un plátano. Tu México, nuestro México, te lo da todos los días, todos los días. ¿Y quién le sabe agradecer a esta bendita tierra todo lo que México nos da? Somos pobres, el gobierno se chinga todo, nos merecemos que nos ayuden. ¿Y tú qué le has dado a tu México? Si quiere un sentimiento de agradecimiento por vivir en esta patria, aún en su gente, México es mucho más rico que el Japón. Tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero tenemos la gran fortuna, la gran dicha de vivir en uno de los países más ricos de la tierra. ¿En dónde encuentran otro país como tu México, donde por cientos de kilómetros puedas nadar todo el año? Nuestros amigos, los gringos, Florida y las pinches islitas de Hawái, párenle, porque en otro lado no, hace mucho frío. De veras, ¿dónde encuentras otro país que te dé petróleo, minerales, fauna y flora como te da México? ¿Dónde encuentras otro país como tu México que tenga desiertos como tiene selvas? ¿Dónde encuentras otro país que tenga ruinas prehispánicas, hermosos monumentos coloniales y esplendorosos edificios del siglo XXI? ¿En dónde, jóvenes? ¿En dónde encuentran otro país como tu México con esta gastronomía, la comida yucateca, la oaxaqueña, la poblana, la veracruzana, la norteña, la michoacana, la jalisciense, ¿en dónde, señores? ¿En dónde se encuentran otro país como tu México? ¿Dónde puedas escuchar mariachis como huapangos o tomar tequila como tepache? ¿Sabes dónde? En tu México. Tienes la gran fortuna de vivir en uno de los países más ricos de la Tierra. Entonces, ¿por qué ocupamos los últimos lugares en muchas cosas, en tecnología, en educación?